Si una persona es gay, ¿pero quién soy yo para juzgarla? Ahí escuchaban al final de las palabras de la semana al Papa Francisco, decir, si viene un gay, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y la verdad que no es lo único que dijo. Si bien la frase impactó por el trato, casi diría, amable del Papa para con los gays, cuando uno lee y entiende y profundiza todo lo que dijo el Papa Francisco cuando le preguntaron sobre los gays, la impresión cambia. ¿Por qué? Lo que van a ver ahora es el párrafo completo del Papa referido a los gays cuando responde en el avión de regreso al Vaticano. Y él dice, ¿quién soy yo para criticar a los gays? Entonces, efectivamente, pero agrega, el catecismo de la Iglesia Católica lo explica de una forma muy bella. Dice que no se debe marginar a estas personas por eso, por el hecho de ser gays. Entonces fuimos a ver cuál es la manera bella en que el catecismo amplía lo que el Papa Francisco dijo en el avión. Y lo que sigue, les voy a leer, es textual del catecismo de la Iglesia Católica. No es opinión, es la lectura textual de lo que dice el catecismo, el dogma de la Iglesia Católica referido a los gays. Si tienen interés en el tema, les recomiendo, para quienes no son católicos y conocen el tema y se interesen, que se fijen qué otras cosas dice el dogma católico respecto a las prácticas sexuales. Pero en concreto, respecto a castidad y homosexualidad, así se titula, son tres párrafos, le voy a leer dos. Dice, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo, reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Y continúa, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. O sea, efectivamente, lo que dice el Papa, no hay que discriminarlos, dice el Catecismo. Lo que pasa es que el Catecismo dice un montón de otras cosas como estamos viendo. Se evitará, continúa, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Lo cita bien el Papa Francisco a esta parte del Catecismo. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. No es opinión, sino simplemente la lectura para comprender que en realidad no es novedoso lo que dijo el Papa respecto al dogma, a la tradición de la Iglesia. Me permito y con absoluto respeto por los creyentes opinar que me cuesta creer que manteniendo este tipo de dogmas respecto a la homosexualidad o si tienen interés, fíjense, cuál es el dogma respecto a la masturbación o la fornicación, así denomina el Catecismo a las relaciones sexuales no matrimoniales, me cuesta creer que por más gestos de sobriedad, de austeridad que tenga el Papa pueda llegar a recuperar la cantidad de fieles, por más lío que le pida a los jóvenes, pero es simplemente una opinión.